Tu camino acaba aquí, otro dinosaurio más que se va a extinguir Estás muy solo, hazte cuenta en Mythic.es No puedes raptar a la primera mujer que ves Eres muy lento, mi aliento ya te alcanzó Tú eres Chimpancé Explorer, Yo Godzilla Fire Force Todos veréis como machaco a este rey Te voy a dejar peor que cuando escalaste el Empire State Hasta el puto Eminem lo dijo en una canción ¿Por qué ser un king cuando puedes ser un god?